Hola, soy Nico. Bienvenido a nuestra segunda sesión dentro del módulo 2, abriendo posibilidades de nuestro curso Mindful Fitness. Hoy día nuestra práctica se llama Respirando el infinito. Y lo que vamos a hacer es respirar profundo por la nariz, vamos a expandir el abdomen con cada inhalación y despacio vamos a traerlo hacia atrás a su estado original. Esto quiere decir, no traigas la barriga hacia adentro como un hueco, sino que regrésala a su estado original. En cada respiración te voy a invitar a sentir tu respiración. En algunas te voy a invitar a sentir los pulmones, en otras el abdomen, en otras los músculos de la cara. Lo importante es que estés presente con el ejercicio, que pongas toda tu atención aquí y por supuesto que disfrutes de este ejercicio. Este es un ejercicio muy, muy bueno en momentos de estrés. Si es que tienes un examen y quieres tomarte unos minutos antes del examen, si es que has tenido algún tema familiar en el que no te sentías bien y quieres estar solo en tu cuarto, es un excelente ejercicio para que conectes contigo mismo y vuelvas a ser lo que realmente eres. No todas estas impresiones que tenemos en nuestra mente. Entonces, este ejercicio lo puedes hacer sentado o también lo puedes hacer echado boca arriba en tu cama. Si lo vas a hacer echado, asegúrate que no pongas una almohada. Puede ser una frazada corta aquí para el cuello, pero no debajo de la cabeza. Entonces, siéntate o échate y cuando estés listo, cierra los ojos. Inhala lento y profundo por la nariz. Exhala suavemente por la boca. Ahora hazlo más lento. Inhala por la nariz. Exhala por la boca. Una vez más. Inhala por la nariz. Y exhala lentamente por la boca. Muy bien. Empieza a respirar lento y profundo por tu nariz. Si estás sentado, mantén la espalda recta. Tus hombros sueltos. Tu mandíbula relajada. Tus ojos relajados. Voy a guiar la cuenta de tu respiración. Y luego continúas tú a tu propio ritmo. Entonces, exhala por completo. Inhala por la nariz. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Exhala por la nariz. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Inhala por la nariz. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Exhala. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Vamos más lento. Inhala. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Exhala. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Inhala. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Exhala. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Continúa contando en tu mente. Cada vez que inhales, siente cómo vas expandiendo el abdomen. Imagínate tu barriga como un globo. Y cada vez que exhales, regresa el abdomen a su estado original. Lentamente. Si te sientes cómodo con esta cuenta, puedes estirarlo hasta seis al inhalar y seis al exhalar. Continúa retirando el abdomen. mirándole en tu profundo por nariz, contando en tu mente hasta cuatro o hasta seis. En la próxima exhalación, regresa a tu respiración natural sin controlarla, toma tu momento para observar cómo te sientes. Cuando estés listo, poco a poco, abre tus ojos. Observa el estado de profunda claridad, de profunda calma, al que puedes entrar con solamente unos minutos de respiración. Espero que hayas tenido una buena sesión y te espero en la próxima.